Te vas ángel mío, ya vas a partir Dejando mi alma a herida y un corazón a sufrir Te vas y me dejas un inmenso dolor Recuerdo inolvidable, me ha quedado de tu amor Pero ay, cuando vuelvas, no me hallarás aquí Irás a mi tumba y allí rezarás por mí Verás unas letras escritas allí Con él nombré la fecha y el día en que fallecí Que mis brazos se vayan contigo Que los tuyos se vengan conmigo Para vernos los dos cara a cara Y juntar nuestros labios heridos Y decirte mil cosas secretas Que no escuchen tus propios oídos Quiero ver esos ojos bonitos Y acabar esta gran tentación Y morderte esos labios preciosos Y en mi pecho sentir la emoción Que tu mano me apriete muy fuerte Pa' que sientas a mi corazón Que se junten por Dios nuestros brazos Y que se hagan pedazos de amor Que mi alma se vaya contigo Que conmigo está tu corazón Que critiquen, que hablen, que griten Yo y tú siempre tendremos razón Los dos estamos idos de la mente Desde que nos queremos Desde que nos amamos Estamos casi locos De remate De tanto que nos vemos Y nuestro amor nos damos Pasamos días y noches siempre juntos Gritando pero fuerte Que nos queremos mucho La gente nos apunta con el dedo Pero que nos importa Yo de eso nada escucho Los dos estamos idos de la mente Andamos como locos Por el mundo perdidos Mis brazos se parecen a los tuyos Tus ojos y mi cara Se encuentran confundidos Por el mundo perdidos Y nos porque nos énormó El mundo perdido P descongé